Cuando las cosas andan mal, como a veces sucede, no abandones. Cuando no consigas resultados y se sumen los problemas, no te rindas. Cuando quieras sonreír y sólo puedas suspirar, no te caigas. Cuando la suerte te sea adversa y no encuentres fuerzas para seguir, no renuncies. Cuando no encuentres compañeros de lucha, no te apartes. No te caigas, no renuncies, no te rindas, no lo dejes.